¡Vamos allá! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al programa La Mesa de los Cabales, un espacio donde se hablará de alimentación, un recorrido con nuestra historia, buscando los sabores y el arte de la cocina, la cocina mexicana, la cocina hojaqueña, la cocina española. Para comenzar este programa tengo aquí presentes a las personas que hacen posible este proyecto, Javier Olivo, mesonero de tradición y José Iturriaga, escritor. Bienvenidos. Gracias, gracias. Para mí es un honor que me hayan invitado a esta primera edición de una serie que esperamos sea muy larga de programas sobre la cocina mexicana, hojaqueña especialmente, española por supuesto, y desde luego cuando hablamos de mexicana hablamos desde sus orígenes prehispánicos y el mestizaje largo que tuvo, porque la cocina mexicana es fundamentalmente una cocina mestiza. Pero ¿quién va a llevar la batuta? ¿O será el cucharón? Es precisamente Javier Olivo, yo vengo hoy invitado y muy honrado, pero Javier a ti es al que estamos ansiosos de oírte y de probar lo que haces. Bueno, yo creo antes de probar lo que hacemos, porque cada quien va a meter su mano y su cuchara, como se dice, quisiera yo hacer la presentación de un gran amigo, de un gran personaje dentro de la literatura mexicana, como investigador, como investigador, como historiador, como antropólogo, como procurador, no de justicia, más que alimenticia, de lo que ahora México tiene con mucho esfuerzo, con muchas ganas de todos, y que él es, para mí, el primer protagonista de haber logrado lo que mejor tú conoces que yo, que fue considerar la cocina mexicana por la UNESCO como un patrimonio de la humanidad. De tal manera que con esa base, con esa fuerza, con ese compromiso tan grande de desarrollo y de hablar de esta cocina, de lo que han dicho ustedes anteriormente, pues hombre, Pepe, es la primera, pero no va a ser la última, que nos hagas favor de estar con nosotros, para cada vez que sea necesario inyectarle vitamina de toda la experiencia que tú tienes. Para no concluir, sino para seguir y hacer un, no hacerlo muy tedioso, muy cansado, además, no sé cuántos libros, pero yo perdí la cuenta, que nuestro amigo tiene, pero libros muy profundos, de mucha investigación, de mucho conocimiento y experiencia sobre lo que es la alimentación en México, desde sus orígenes, dando, que a mí me encantó ese libro y todos, ¿verdad? Pero cuando empecé yo a leer lo de Pepe hace muchos años, empecé a ver sobre lo que es el antojito mexicano, que es una cosa tan rica, tan extraordinaria, pero hay que cocinar, no hay que calentar comida. Por supuesto. Claro que sí, has tocado un tema muy importante que es el reconocimiento que hizo la UNESCO declarando la cocina mexicana patrimonio cultural de la humanidad. Todos sabemos que la UNESCO forma parte de la UN, de las Naciones Unidas, y la UNESCO, también lo sabemos todos, no es un club de restauranteros, no es una organización hotelera, no es una institución de gourmets. La UNESCO es la más alta autoridad mundial en materia cultural. Entonces, cuando la UNESCO declara la cocina mexicana patrimonio de la humanidad, es precisamente por las características culturales de nuestra cocina. Ciertamente la cocina mexicana es muy sabrosa, a los mexicanos sobre todo nos encanta, pero no fue declarada patrimonio de la humanidad porque sea muy sabrosa, sino por su profundo contenido cultural. La cocina mexicana está indicada con la historia, hasta con la prehistoria, con la antropología, con la sociología, con la religión. Basta ver las tradiciones populares, no solo rurales, sino en los barrios de las ciudades, donde tantos vínculos hay ancestrales de la cocina mexicana y la religión, las ofrendas del Día de los Hectos y un largo, etc. Entonces, estamos ante una medalla que dio la UNESCO a la cocina mexicana y en todo el planeta fue la primera en ser reconocida, 16 de noviembre del 2010. Y después, la cocina francesa, pues nada más eso faltaba, además la UNESCO está en París. Quedarían muchos países con cocinas muy importantes en el mundo, como la propia España, China, la India, Italia, por haber obtenido este reconocimiento de la UNESCO. Por supuesto que se lo merecen y ya lo obtendrán, pero hay que hacer el planteamiento para que reaccione la UNESCO. Cocinas emergentes, diría yo, como la de Perú, que a nivel mundial está pegando con tubo. Sería oro molido una declaratoria como la que la UNESCO hizo a favor de nuestra cocina. Hay que aprovecharlo. Estoy totalmente de acuerdo con eso y nada más quiero agregar algo, si me lo permiten. Hablamos, y hace un momento dijiste, de la cocina prehispánica. Hablamos de esos tiempos no conocidos, pero se dice que en esos tiempos se comía con una amplitud tal de platillos en ese México de antes, más que en otras partes del mundo. Una variedad increíble. ¿Qué sucede dentro de la aportación, por lo que acabas de decir? La aportación que México hace, y yo creo que desde entonces le ha favorecido mucho, es un producto solamente, el tomate o jitomate. Y con eso se enriquece la cocina de España, de Italia, de Francia, etcétera, y del mundo. Entonces yo creo, si analizamos o profundizamos un poco, eso tiene mucho que ver con lo que acabas de comentar, del reconocimiento de la cocina mexicana antes que otros quizás. Y tú estás tocando algo fundamental. La variedad de la cocina en aquellos tiempos prehispánica, y ahora nuestra cocina mexicana mestiza, tiene que ver con la biodiversidad. Hay que recordar un dato, un dato que es de organismos internacionales. México es el cuarto país del planeta en biodiversidad, después de Brasil, Colombia e Indonesia. ¿Qué quiere decir esto? El número de especies, animales y vegetales que alberga nuestro territorio, nos da ese nivel del cuarto a nivel mundial. De ahí viene la variedad de la cocina mexicana. Pero además, volviste también sobre un punto fundamental. El jitomate nos lleva a todo un tema, el de los regalos de México a la cocina de todo el planeta. Ciertamente, el jitomate, que mundialmente se le llama tomate, porque el verde no se propagó tanto, o prácticamente sirve solamente en México el tomate verde de cáscara. Pero el jitomate a nivel mundial, ¿tomato? Tomato. ¿Y qué pero le ponemos a tres aportaciones que su nombre en Aguatl, azteca, es el que conservan en todo el mundo? Cuarto, chocolate, aguacatl y el propio jitomate. Y cuarto, con un animal, guajolote. Guajolote. Porque todos esos son de origen mexicano. Y este tema habremos de regresar los regalos de México al mundo. Exacto, que es una aportación tremenda, ¿verdad? Muy grande, muy grande. Y yo creo que esto nos da oportunidad a poder tener dentro del desarrollo de este programa y agradeciéndote nuevamente ser el padrino, ser el, ¿cómo se dice? El que da la patadita para que todo sea a bien. No digo de éxito, digo a bien para que las personas que nos seguirán a través de esto podamos nosotros aportar, darles algo de lo que en algunas partes quizás ya se deja de hablar. No digo que se ha perdido. Debemos rescatar mucho para seguir adelante con todo esto. Y pues tenemos en la mano un proyecto muy grande que te agradezco nuevamente que estés con nosotros en este inicio y pues seguirnos viendo adelante y continuar con esto. Yo estoy agradecido, Javier, que me hayan invitado, pero esto da pie para preguntarle a Javier ¿Cómo surge el proyecto? ¿Cómo ve esta idea tan buena? Bueno, mira, esta idea surge de... Ahora sí que yo estaba sentado en una mesa y de la calle llegó una persona a preguntarme, a ofrecerme un programa. Un programa que dio origen a esto. Y ese programa no era otra cosa más que una serie de entrevistas a restaurantes, a chefs, entre comillas para mí, que esa palabra no está en mi diccionario. Esta es una muy buena aportación que nos va a decir más adelante. Claro. ¿Por qué en chef? Sí. ¿Por qué cocina? Por supuesto. Y me dejan meter mi cuchara también. Por supuesto. Es un tema muy interesante, ¿verdad? Entonces surge de ahí porque a esta persona, al proponerme esa idea de ese programa, a mí no me gustó. Porque entrevistas todo el mundo las hace. Platicar de que todo está bueno y excelente y que qué rico, todo el mundo lo hace. Por qué no decir cómo se hace, cuando te equivocas, por qué te equivocas, etcétera, etcétera. Pero lo más importante para mí y que le gustó y le simpatizó mucho al director general de este programa fue que yo hice la propuesta de decir un programa cultural, un programa con sabor y un programa, ¿verdad?, con una cocina verdadera, con una cocina de rescate. Entonces eso nos da a nosotros un panorama muy amplio para poder hablar hasta que se pueda. Perfecto. Y ya que lo mencionas, vamos a una pausa, amigos. Y en esta pausa vamos a dar un mensaje del director general, que es el ingeniero Julio Palau-Ranz, que desafortunadamente no puedo estar aquí, pero lo vamos a ver en un momento. Adelante. 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 Adelante.